Qué bueno que continúa con nosotros en UJAD Noticias. 13.300 solicitudes para el proceso de admisión ha recibido la UJAD y se han otorgado 11.000 fichas. Dio a conocer este lunes el rector Guillermo Narváez Osorio. A un día de que concluye el proceso de preinscripción a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se han superado las expectativas ya que se han recibido 13.300 solicitudes y se han otorgado 11.000 fichas. El rector Guillermo Narváez Osorio aclaró que los faltantes se encuentran en proceso de pago para el acceso al examen que aplicará el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Serán 6.700 espacios los que se abrirán para el próximo ciclo. Aparentemente es el 50% y digo aparentemente porque hay carreras en donde tenemos 4.000 solicitudes y solamente 400 espacios, que es salud, todas las carreras de salud. Y hay otras carreras en las que tenemos 120 espacios y 3 solicitudes, que es las carreras de acuacultura, de física, de química. Entonces tenemos carreras muy saturadas. Narváez Osorio reiteró el llamado a los padres de familia que no se dejen engañar y no caigan en actos fraudulentos ya que este proceso será transparente a como ha sido desde hace dos años. No va a entrar absolutamente nadie por recomendación. Así fue hace dos años, así fue hace un año y así será ahora. Quien entra a la universidad lo hará por sus capacidades porque se lo ganó frente a sus compañeros por mejores promedios, mejor calificación. No hay absolutamente recomendación. Yo les pediría de manera encarecida que dejen de desgastarse, dejen de andar buscando quién los recomienda, quién es pariente, quién es político, porque no hay recomendación. No va a entrar nadie por recomendación. El rector indicó que se han entregado de manera física alrededor de 1.200 guías para el examen del Ceneval, mientras que otras han sido descargadas desde la página de la universidad. El examen de selección se realizará del 27 de junio al 1 de julio, mientras que la inscripción para quienes logren pasar el examen será del 3 al 10 de agosto. El inicio del ciclo escolar se tiene programado para el 29 de agosto. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAS Noticias.